Las mentes más grandes de nuestro tiempo son las que se sintieron cómodas con la incomodidad. Eso podría deberse que son un poco raros por derecho propio. Cuando eliges seguir a tu bicho raro, es probable que descubras un montón de otros bichos raros con los que puedes hacer conexiones poderosas. Estos vídeos que vienen son un buen comienzo, sin duda iniciarán una conversación. Rocas que se doblan para comer helado, cabellos que pueden salvar el planeta, tigres cruzando la carretera, todo está aquí. Estas son las 15 cosas más extrañas que verás hoy. Número 15 Iron Man en la vida real Con un jetpack puedes escalar una montaña de mil metros en 3 minutos y 30 segundos a pesar de la muy poca visibilidad que habría dejado en tierra la mayoría de los helicópteros. Normalmente un rescate de montaña a pie puede llevar más de una hora. Si es un paciente cardíaco o alguien que realmente necesita cuidados intensivos, una hora suele ser demasiado para casos realmente importantes. Así que esta es la forma de hacerlo, al estilo de Iron Man en la vida real. Los paramédicos de todo el mundo están trabajando arduamente para brindar una primera respuesta en lugares de difícil acceso. Los casos cardíacos, respiratorios o de pérdida de sangre son críticos en cuanto al tiempo y requieren una estabilización rápida para ganar tiempo para la evacuación. El jetpack, similar a la rápida respuesta de un socorrista en una moto en una ciudad, será la diferencia entre la vida y la muerte en muchas situaciones. ¿Cómo funciona un traje de jet? Estos funcionan con propulsores en la espalda del piloto y dos pequeños motores a reacción en cada brazo que forman una forma de trípode estable de potencia. Pueden llevar a un profesional capacitado muy rápidamente al lado de una víctima en un clima muy difícil o en un terreno físico muy difícil. Entonces, cuando un helicóptero no siempre puede hacer el viaje, una empresa británica de innovación aeronáutica cree que esta es la solución. Después de solo 6 días de entrenamiento, este paramédico usó uno para volar esta montaña por primera vez. Ha llegado la hora de ver el discurso abierto del día. ¿Esto les parece doloroso o qué? ¿Son estos incluso pies humanos? Una mirada a la imagen de un pie que mira de esta manera nos tiene que hacer preguntar muchas cosas. La verdad es que un pie que se ve de esta manera probablemente fue el resultado de un proceso llamado atadura de pies, literalmente, atarlos con vendajes para evitar que crezcan. Un pie pequeño en algunas culturas, no diferente de una cintura pequeña en la Inglaterra victoriana, representaba el colmo del refinamiento, tamaño del pie traducido a su forma de moneda y un medio para lograr la movilidad ascendente. La persona más deseable poseía un pie de 7.6 centímetros conocido como loto dorado. Era respetable tener pies de 10 centímetros, pero los pies de 12.7 centímetros o más fueron descartados. Esto habla sobre el estándar de belleza tan extraño. ¿Estarían de acuerdo con esto? Parece que duele mucho. Un poco de ilusión tampoco vendría mal. Solo digo, háganos saber sus pensamientos. ¿No les alegra que este divertido fetiche de pies ya no se practique? Consíganle a estos pies unas pantuflas. Recuerden usar el hashtag discurso abierto en los comentarios a continuación. ¿Quieres saber un pequeño secreto? Si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Número 14 Roca de Hongos Uno de los lugares más singulares del desierto de Hasma es la provincia de Tabuk en Arabia Saudita alberga formaciones rocosas distintivas que se han formado a través de la erosión natural a lo largo de los años. Pero esta formación rocosa en particular recibe la mayor atención. La gente hace todo tipo de peregrinaciones para tomar selfies y filmar videos frente a este, llamado Roca de Hongos. Dicen que los visitantes experimentan una sensación de calma y unidad con la historia y la naturaleza cuando pasean por esta pintoresca formación similar a un museo abierto de montañas y arenisca que se asemejan a formas geométricas. Um Sarhek Rock, su nombre oficial, mide unos 30 metros de altura y se alza sobre una base pequeña y esbelta. Es una de las masas rocosas más raras y bellas. Su sección inferior ha sido erosionada por los vientos que transportan granos de arena mientras que su sección superior se ha dejado en gran parte sola porque la arena rara vez viaja a alturas superiores a los 1.8 metros. Esto lo convierte en una formación rocosa rara y estéticamente muy agradable. El desierto de Hasma, que se encuentra geológicamente dentro de la formación Al-Zak, es famoso. Esto es lo que encontrarán cuando paseen por su museo abierto de montañas y arenisca formada por la erosión a lo largo de los siglos en formas geométricas. Número 13 ¿Por qué el tigre cruzó la carretera? Suena como el comienzo de una broma clásica de antaño, pero los tigres ocasionalmente cruzan caminos. Como pueden ver, con un poco de ayuda policial, este tigre en la India tiene lugares para estar y cruzar de forma segura con un tigre y todas esas personas tan juntas sale sorprendentemente bien. Con la reducción de la cubierta forestal, el conflicto hombre-animal aumenta día a día ya que los animales salvajes a menudo ingresan en áreas residenciales o se cruzan con los humanos. Además, con el aumento de los accidentes de tránsito que involucran animales salvajes, este video del personal de la policía de tránsito creando un corredor para que un tigre cruce una carretera es prometedor. La policía de tránsito detuvo a los viajeros y les pidió a las personas que mantuvieran la calma. El tigre sale lentamente del bosque para cruzar la carretera. Mientras las personas en motocicletas y automóviles salieron para capturar la vista inusual con sus teléfonos móviles, se ve a uno de los policías instando a las personas a permanecer calladas y no asustar al animal de ninguna manera. El gato Montez se toma su tiempo para cruzar la calle sin alarmarse mientras los vehículos esperan pacientemente a que regrese al bosque. La gente también se sorprendió de cómo el tigre estaba tranquilo sin que le molestara la presencia de tantas personas y vehículos. India alberga muchos parques y reservas nacionales. A menudo ven gatos salvajes deambulando por carreteras y en zonas residenciales. Número 12 El traje de caimán. Le volvieron a unir ambos pulgares después de percances con caimanes. Le arrancaron el tendón de Aquiles de la cola de un caimán y ha estado en televisión. Conozcan a Gary Saurag, el fundador de un centro de rescate para caimanes y otros reptiles en Texas. Ha pasado más de una década construyendo el lugar para convertirlo en un lugar turístico y acrobacias como esta tiene gente alineándose alrededor de toda la cuadra. Este hombre decidió ponerse un disfraz de caimán y nadar con caimanes reales. Esta persona valiente es una de las 70 personas con permisos en Texas que son llamadas para capturar caimanes molestos que aparecen en piscinas, estanques y porches. Le da un hogar a estos animales y también rehabilita reptiles heridos por automóviles u otros caimanes. Cada año, 40.000 turistas visitan este lugar. Tiene más de 450 caimanes americanos, cocodrilos, muchos reptiles diferentes, así como mamíferos. Durante muchos años ha trabajado con las autoridades locales y estatales y el público en general para ser el único santuario de este tipo en Texas. También trabaja con escuelas y universidades proporcionando programas educativos y de pasantía. Aquí brindan un hogar cómodo y el cuidado adecuado para los animales para el resto de sus vidas. El traje de caimán, ese sí que no lo entendemos. Número 11 Helado al revés La historia de Dairy Queen comienza en 1938, dos años antes de que abriera el restaurante con el nacimiento de los helados suaves. Los inventores convencieron al dueño de una heladería para que lo vendiera en Kankakee, Illinois. Fue un éxito inmediato. Atendieron a 1.600 clientes en dos horas. Los inventores abrieron la primer tienda Dairy Queen en 1940 a lo largo de la histórica Ruta 66 en Joliet, Illinois. Aunque ya no atiende a los clientes, el sitio sigue siendo un punto de referencia. Y esto es lo que es hoy. Para recordar a los clientes existentes lo que hace que su helado sea tan especial, esta tienda se construyó en medio de un bullicioso centro comercial en Estados Unidos, reconstruyendo toda la experiencia minorista pero con un gran giro. Todo está completamente al revés. Además de una ingeniería impresionante para hacer posible el sorprendente truco, se contrataron acróbatas experimentados para que actuaran como embajadores de la marca y sirvieran helado a clientes encantados e intrigados. The Blizzard es el helado más icónico de Dairy Queen. Lanzado hace tres décadas, este delicioso plato se sirve al revés para demostrar su cremosidad a los clientes. Si se derrama incluso un poco al servirlo, la casa corre por su cuenta. Un truco de marketing simple pero altamente efectivo que ha servido a la marca excepcionalmente bien a lo largo de los años. Número 10 La roca flexible ¿Quién sabía que las rocas podían ser flexibles? Este tipo es la Itacolumita, que es una piedra de arenisca amarilla porosa que se produce naturalmente y que es flexible cuando se corta en losas relativamente delgadas. Se puede encontrar en Brasil, India y en los Estados Unidos. Es el mejor y más conocido ejemplo de la arenisca flexible. Ha habido cierta discusión sobre la causa de su flexibilidad. En un tiempo se dijo la presencia de finas escamas de mica que se creía que permitían cierta cantidad de movimiento entre los granos, pero probablemente se deba al carácter poroso de la roca junto con las uniones entrelazadas entre los granos de arena de cuarzo individuales. La porosidad permite el movimiento, mientras que las articulaciones en forma de bisagra por las que se conectan las partículas las mantienen unidas a pesar de la flexión y no se rompe. Si se corta una losa y luego se coloca de modo que se apoye solo en un extremo, se doblará gradualmente debido a su propio peso. Si luego se le da la vuelta, se enderezará y se doblará en la dirección opuesta. En algunos casos se dice que pierden su flexibilidad después de un tiempo de secado, probablemente debido al endurecimiento de la sustancia. Pero muchas muestras mantenidas en una atmósfera seca durante años conservan esta propiedad en un alto grado. Estas características dependen en cierta medida de la meteorización de la matriz rocosa original. Número 9 Piel de calamar mágico No es una especie de magia alienígena submarina lo que sucede con estas misteriosas criaturas. Son calamares. Los calamares pueden cambiar de color de su piel en un abrir y cerrar de ojos. Estos cefalópodos, parte de un grupo de moluscos con brazos pegados a la cabeza, pueden cambiar el tono de su piel para que coincida con su entorno, haciéndolos casi invisibles o alternativamente se dan un patrón que los hace destacar. Algunos cefalópodos también crean verdes, azules, plateados y dorados iridescentes. Muchos miles de células que cambian de color justo debajo de la superficie de la piel son responsables de estas notables transformaciones. Los cromatóforos son células que producen color de las cuales muchos tipos son células que contienen pigmentos o grupos de células que se encuentran en una amplia gama de animales, incluidos anfibios, peces, reptiles, crustáceos y cefalópodos. La razón más obvia por la que un animal de cuerpo tan blando cambiaría de colores para esconderse de los depredadores y como pueden ver estas criaturas son muy buenas en esto. Pueden cambiar no solo su color sino también la textura de su piel para que coincida con rocas, corales y otros elementos más cercanos. El resultado es un disfraz que los hace casi invisibles. También se ve un poco mágico cuando te acercas. Paracaidismo El paracaidismo es una actividad que combina el parapente con la cetrería. Las aves rapaces están entrenadas para volar con parapentes. El paracaidismo fue desarrollado por un cetrero británico en 2001. Comenzó un viaje alrededor del mundo en Nepal donde se pueden encontrar muchas aves rapaces como el buitre leonado, el águila esteparia y el milano negro. Mientras realizaba un vuelo biplaza en parapente tuvo la oportunidad de ver rapaces en vuelo y se dio cuenta de que podía combinar los deportes parapente y cetrería. El equipo empezó entrenando dos milanos negros pero desde entonces ha añadido dos alimoches. Solo se utilizan aves rescatadas. Ninguna de las aves ha sido extraída de la naturaleza. El parapente es la forma de vuelo libre más reciente y de más rápido crecimiento. Todo lo que se necesita para volar es un planeador plegable y un arnés para sentarse. Es un tipo único de avión que se eleva porque es muy portátil. Todo el equipo puede abordarse en una mochila grande y llevarse en la espalda del piloto, lo que lo hace considerablemente más fácil acceder a una serie de sitios de vuelo y ampliar las opciones de aterrizaje desde lo que se puede regresar. Agreguen algunas aves rapaces entrenadas y todo parece una aventura. Estas aves son probablemente el compañero de equitación más interesante que puedas llegar a tener. Número 7 Misteriosas luces del océano A todos nos encanta ver vistas fascinantes cuando sobrevolamos los cielos amistosos pero algunas son más inexplicables que otras. Un piloto que volaba sobre el océano atlántico notó uno de estos según una publicación compartida en línea. Un misterioso resplandor rojo visto sobre el océano a través de las nubes. El piloto dice que nunca ha visto nada igual. Las imágenes muestran un brillo rojo casi aterrador que no se puede explicar. Esto no impidió que la gente comentara con sus propios pensamientos sobre lo que puede ser este fenómeno. Mientras volaba en algún lugar al sureste de Rusia, el piloto tuvo una de las experiencias más extrañas de su vida. Alrededor de las 5 horas de vuelo navegaban a una cómoda altura de 10.300 metros con unas 4 horas y medias para llegar a Alaska. Luego el piloto notó un resplandor rojo-naranja intenso que aparecía delante. Las teorías de lo que podría haber causado la extraña luz variaron. Entre sugerencias en broma de que podían ser ovnis y una persona sugirió que el brillo rojo puede deberse una táctica de pesca única utilizada por los barcos en el océano que usan luces para pescar. Por la noche el uso de luces rojas brillantes atrae a los peces a la superficie del agua, lo que les permite recogerlos fácilmente en las redes. Pero hasta ahora el misterio de las luces del océano en los cielos permanece. Número 6 Gusanos de plástico Científicos australianos han encontrado una criatura comúnmente conocida como supergusano que puede sobrevivir con una dieta de plástico. La especie de larva de escarabajo con gusto para el plástico podría ayudar a revolucionar el reciclaje según dicen los investigadores. Creen que las larvas del escarabajo digieren el plástico a través de una enzima intestinal. Estos supergusanos son como mini plantas de reciclaje, trituran el plástico con la boca y luego lo alimentan a las bacterias de su estómago. El equipo alimentó a tres grupos de supergusanos con dietas diferentes durante tres semanas. El lote que comió poliestireno incluso engordó. El equipo descubrió que varias enzimas en el intestino del supergusano tienen la capacidad de degradar el poliestireno y el estireno. Ambos son comunes en contenedores de comida para llevar y otros artículos como aislamiento y piezas de automóviles, pero es poco probable que la investigación conduzca a granjas masivas de lombrices que también sirvan como plantas de reciclaje. En cambio esperan identificar qué enzima es la más efectiva para que pueda reproducirse a una escala para reciclaje. Luego el plástico se trituraría mecánicamente antes de ser tratado con la enzima. A nivel internacional, otros investigadores han tenido éxito en el uso de bacterias y hongos para descomponer los plásticos, pero algunos cuestionan si tales técnicas alguna vez serán comercialmente viables. Cada gusanito ayuda a su manera. Número 5 Ascensor del rascacielos Una empresa en Corea ha diseñado una plataforma de evacuación simple que permite a las personas, principalmente a los residentes mayores que no pueden bajar fácilmente las escaleras, escapar rápidamente del peligro de un incendio y ponerse a salvo. Como pueden ver el diseño presenta una plataforma simple con un freno de liberación que lo baja al piso de abajo desde donde pueden tomar la siguiente plataforma. Después de bajar a la plataforma, el cabrestante mecánico tira de la plataforma hacia arriba. Transporta a una o dos personas a la vez de un piso a otro por el exterior de un edificio y no requiere electricidad para hacerlo. El sistema está diseñado para edificios altos y no ocupa mucho espacio. En el desafortunado caso de un incendio, los ocupantes del edificio suben a una plataforma y sueltan un freno para bajar al piso de abajo. El descenso constante y controlado está impulsado por el peso del usuario. Cuando el usuario se baja la plataforma, se eleva automáticamente para el siguiente evacuado. Esto suena como una mejor alternativa de evacuación para los residentes mayores que no pueden usar fácilmente las escaleras para escapar a un lugar seguro. Sin embargo, se basa en que las personas se evacúen de manera ordenada y que no suele ser el caso de cómo se comportan las personas en emergencias reales, como durante un incendio cuando están desorientados y hay humo por todas partes. Número 4 El estornino europeo Este estornino ha sido entrenado para imitar palabras y frases. Los estorninos son parientes de las aves mina y al igual que ellas, tienen impresionantes habilidades vocales y un don para la mímica. Pueden trinar, silbar, parlotear, hacer sonidos, suaves, trinos y cascabeles ásperos e imitar alondras, arrendajos y halcones. Resulta que las canciones tienden a consistir en silbidos fuertes o trinos más suaves y confusos sin palabras. Los estorninos machos y hembras usan alrededor de 10 tipos de llamadas para comunicarse sobre dónde están, si hay peligro alrededor y qué tan agresivos o agitados se sienten. Entre estos se encuentra una llamada similar a un ronroneo que se da cuando el pájaro emprende el vuelo y un cascabel que hacen los estorninos cuando se unen a una bandada en el suelo. Dos tipos de llamadas similares a gritos indican agresión y a menudo van acompañadas de aleteo, una llamada de parloteo y la otra es un trino agudo. Los estorninos también emiten notas de astillas metálicas para otros miembros de la bandada y cuando acosan a los depredadores. ¿Qué más tienen que decir estos pájaros parlanchines? Los estorninos comunes como este se encuentran en toda Europa, el norte de África, India, Nepal y el Medio Oriente. Por lo tanto, es seguro decir que pueden imitar nuestras palabras en varios idiomas. Número 3 Robot del dolor de Lego Como cualquiera que lo haya hecho sabe, pisar un Lego es notablemente digno de estremecimiento y a menudo es muy doloroso. En verdad este es un peligro inherente que permite que un niño exista con este popular juguete en su hogar. Hoy queremos mostrar una curiosa tecnología que es capaz de disparar piezas de Lego a un objetivo determinado y para ello querían contar con un sistema de inteligencia artificial que ha sido diseñado para reconocer literalmente los pies. Como era de esperar el video del robot del dolor de Lego se ha vuelto viral. ¿Por qué pisar a uno de los pequeños insectos duele mucho más que muchos otros artículos domésticos muy comunes? La respuesta radica parcialmente en cuán increíblemente sensibles a la presión, el dolor y prácticamente todo lo demás son nuestros pies. Las plantas de los pies son una de las áreas más sensibles de nuestro cuerpo junto con cosas como los labios, los ojos y las manos. En términos de sensibilidad al tacto y el estímulo del dolor, nuestros pies trabajan constantemente para mantenernos equilibrados y la formación de los nervios en ellos es vital para permitir que el cerebro se ajuste a consecuencias, para evitar que una persona se caiga. Esta curiosa innovación ha demostrado ser factible, teniendo en cuenta que es capaz de leer los pies del objetivo. Una vez colocado en la mirilla, dispara ladrillos Lego clásicos. Número 2 Cabra de orejas largas Un cabrito con orejas extraordinariamente largas se ha convertido en una estrella mediática en Pakistán y ahora en todo el mundo. Simba, la cabra de orejas largas, vive una existencia bastante mimada. Nació con orejas que eran sorprendentemente largas y crecieron hasta alcanzar los 53 centímetros. El creador de Simba se ha acercado a Guinness World Records para ver si su carga puede ser incluida como la más grande de todos los tiempos, aunque en el sitio web de la organización no aparece una categoría para cabra con orejas largas. Las orejas de Simba son tan largas que su dueño tiene que doblarlas sobre su espalda para evitar que la cabra se pare sobre ellas. También ha diseñado un arnés para que Simba pueda llevar las orejas alrededor del cuello. El dueño de la cabra planea criar la cabra para promover la imagen de Pakistán como una de las principales naciones criadoras de cabras. Pero estas orejas podrían ser un problema. Por ejemplo, el hecho de que son un peligro de tropiezo. El dueño ha contratado un empleado para monitorear y cuidar a Simba las 24 horas del día, un mayordomo de cabras, por así decirlo. La cabra se alimenta con leche tres veces al día para mantener esas importantes proteínas de crecimiento y además está recibiendo ofertas de miles de dólares de criadores de Arabia Saudita, Oman y Bahrain para comprar a Simba. Pero no quiero vender a mi bebé, dijo el orgulloso propietario. ¿Quién quiere una cabra de orejas largas? Número 1 El cabello que salva el planeta ¿Sabías que con 17 onzas de recortes de cabello se puede recolectar hasta 5.6 litros de aceite? Es por eso que una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco tuvo una idea genial. Convierten el cabello donado en esteras absorbentes que se utilizan para absorber los derrames de petróleo tóxico. La compañía ha producido más de 40.000 tapetes de cabello para limpiezas importantes. Los derrames de petróleo pueden contaminar el agua potable, poner en peligro la salud pública, dañar las plantas y la vida silvestre o la economía. El objetivo del proyecto es despiar esto de los vertederos. Tiene mucho más sentido utilizar un recurso natural renovable para limpiar los derrames de petróleo que extraer más petróleo. La forma estándar de limpiar el petróleo de la tierra es usar tapetes absorbentes hechos de polipropileno. Pero el polipropileno es un plástico no biodegradable y en última instancia producirlo significa más perforaciones en busca de petróleo. El cabello, por el contrario, es un recurso ecológico que puede absorber alrededor de 5 veces su peso en aceite y dado que hay alrededor de 900.000 salones de belleza con licencia solo en los Estados Unidos, hay muchos arreglos para el cabello que pueden ayudar a salvar el planeta. Los mechones rubios y castaños y todos los demás tonos de cabello se convierten en algo maravillosamente verde con este brillante concepto. ¿Dónde estaríamos si no pudiéramos obtener nuestra dosis de rarezas con cierta regularidad? ¿Están de acuerdo en cuanto a más raro, mejor? Si es así denle like al video y suscríbanse al canal y esperen, porque vienen más videos geniales en camino.